Pues vamos a seguir con el expediente de Royuela. Hemos visto cómo el señor Royuela ha denunciado abiertamente al señor Zapatero por ser el canalizador de miles y miles de millones de euros que salían de España para pagar a la logia de Miami, a esa logia judio-masónica, así más o menos lo identifica, sobre todo para colaborar en ese nuevo orden, decía el señor Royuela. Y sobre todo para poder introducir un nuevo gobierno en Israel. Estamos hablando de cifras muy grandes, hasta 20.000 millones de euros salieron de los judíos de España para esas logias de Miami que luego ellos lo reintroducieran. Y hay que decirlo, el señor Zapatero hacía todo esto porque el señor Mena se lo indicaba. Es así, es otra de las muchas denuncias que se está realizando desde el canal de Santiago Royuela. Bueno, denuncias en las que el señor Zapatero ha aparecido muchas veces y por supuesto sin ninguna explicación oficial como ha sucedido en tantas ocasiones. En este caso sí, lo que se habla es que se habría estado distribuyendo dinero desde la sociedad judía residente aquí en España hacia una supuesta logia de Miami y que, por decirlo así, vamos a utilizar términos narcochavistas porque el señor Zapatero está muy relacionado con ese estado. Hacía como una especie de mula para llevar el dinero o transferir ese dinero a la logia de Miami. Eso es lo que presuntamente hacía Zapatero y lo que denuncia desde el canal de Royuela. ¿Y por qué utilizaban a Zapatero para llevar esas grandes cantidades de dinero a esa logia? En principio decía que era para formar parte de ese dinero del cambio del nuevo orden mundial pero lógicamente si Zapatero estaba metido en esto es porque algún tipo de relación tiene que tener con ellos, ¿no? Claro, sí. Una de las cosas que sale en el canal de Royuela, uno de los vídeos de hace bastante tiempo es que Zapatero es masón, presuntamente es masón según se denuncia en este canal desconozco a qué grado pertenece pero uno de los vídeos que se denunció hace ya bastantes meses en el canal de Royuela es que Mena le habría pedido que intercediera a un masón de un grado bastante alto para que intercediera con Zapatero para pedirle ayuda con las denuncias que estaba recibiendo por parte de la familia Royuela. Entonces supongo que estará relacionado con el tema masónico porque en realidad si estamos hablando de la logia de Miami pues entiendo que estemos hablando de lo mismo y esa será la relación. En realidad si te das cuenta, Jesús Ángel esto desde que Zapatero ha dejado de ser presidente del gobierno no ha hecho más que ejercer de medio intermediario en muchos países entonces vease Cuba, vease lo que está haciendo en Venezuela y vease con qué tipo de gente se relaciona en estos momentos el expresidente es decir, la intermediación ha formado parte de los negocios de Zapatero desde que ha dejado de ser presidente supongo yo que este será otro de ellos.